Es inútil que vuelvas Es inútil que quieras No interrumpas mi vida Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a disfrutar Tengo sed de caricias Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Que me quiera ya más Es la historia de siempre Y yo espero mañana Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a disfrutar Tengo sed de caricias Y no dejarla jamás Hoy comienza mi vida Y no dejarla jamás Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Y yo espero mañana Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Hoy quedó esa melodía Gracias por el saludo para usted Muchísimas gracias por los aplausos tan bonitos de los grandes boleros de Cadete Linares para usted